Tenemos una invitada en el día de hoy muy especial por el tema que vamos a tratar con ella. Se trata de Marivit Ortiz, dermatóloga y cirujana de la piel. Con Marivit vamos a hablar acerca de los quemados, sobre todo producto de las informaciones, las opiniones, los temas que se han desarrollado alrededor de la tragedia de San Cristóbal, donde las quemaduras es el protagonista como enfermedad del momento, en esa zona. Así es que con ella vamos a hablar tratamiento de lesionados en incendios a gran escala. Buenos días, Marivit. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Cómo no. Bueno, ponlo en contexto. Tratamiento de lesiones en incendios a gran escala. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el tratamiento de estos pacientes, lo más importante es en el lugar donde ocurre el hecho. O sea, parte de la evolución de este quemado, parte de la evolución de este paciente, dependerá de cómo se maneje en ese momento. Entonces, una vez que tenemos una situación como esta, pues este paciente debe, dentro de lo posible, alejarse del área de riesgo para que se le haga una evaluación, ver si tiene, por ejemplo, quemaduras, cubrir estas quemaduras, pero debemos hacer una evaluación general. Debemos evaluar vía aérea, que el paciente esté respirando, evaluar su circulación, evaluar si tiene algún otro trauma. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de incendios a gran escala, debemos pensar que no es solamente la quemadura, sino que estos pueden haber sufrido caída o haberse lesionado con los escombros. Y estos muchas veces son multi o politraumatizados. Entonces, en ese sentido, se debe hacer una evaluación general y entonces de ahí decidir si tiene criterio para ir a una unidad de quemados o que se debe trasladar al lugar del salud más cercano donde reciba las primeras atenciones. Es muy importante que en ese lugar, como les mencioné, se cubra el área de la quemadura, se canalice el paciente, o sea, se reponga los líquidos porque la piel que está quemada es una piel donde hay un aumento de la evaporación y entonces al cubrirla, estamos disminuyendo ese riesgo de que el paciente haga, por ejemplo, un shock hipovolémico y entonces eso lo lleve a una falla y pueda fallecer. Entonces, también cubrir esa quemadura va a disminuir el riesgo de que se infecte, por ejemplo, en el traslado. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Marivín, bienvenida a este espacio. Gracias. Gracias por aceptar la invitación que se te hizo. El manejo del paciente una vez se va al lugar del hecho, ¿es el adecuado en la República Dominicana? Bueno, el sistema de salud está capacitado para dar los primeros auxilios porque aunque pensemos en quemaduras, muchas veces pensamos que se quemó de una vez debe ir a una unidad de quemados y no necesariamente porque como le dije, los primeros cuidados se dan en el lugar del hecho. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, cuando tenemos quemaduras de primer y segundo grado, incluso segundo grado superficiales, pueden ser manejadas en niveles de primer nivel o segundo nivel. Ya cuando tenemos quemaduras complejas, quemaduras de segundo nivel que sean profundas o quemaduras de tercer nivel que involucran todas las capas de la piel, pues ya estas ameritan un servicio especializado en una unidad de quemados o un departamento de cirugía general, posteriormente cirugía plástica o cirugía dermatológica. Pero en el caso, cuando llegan esas unidades a atender casos específicos, vamos a decir, como el que pasó en San Cristóbal, esas personas víctimas de la explosión que resultaron quemadas, ¿ese equipo que llegó ahí está capacitado para atender esos pacientes? Para atender quemaduras de primer y segundo nivel, sí, porque en ese momento amerita cuidados básicos, como le decía, o sea, separarlos, cubrir esa quemadura, porque evaluarlo por completo. O sea, en un paciente que está en un tipo de este tipo de eventos, vamos a realizar una evaluación como cualquier otro paciente que haya, por ejemplo, sufrido un accidente, por lo que le comenté, no es solamente que se quemó, pudo caerle un escombro o pudo caer de un desnivel y tener un golpe, un trauma cráneo cefálico o un trauma en el pecho. Si es un incendio en un lugar cerrado, el paciente va a ver inhalado sustancias. Y entonces, en ese momento requiere la evaluación del ABC básico. Obviamente, tratando también las quemaduras. Las quemaduras se deben lavar en el lugar, cubrirlas, estabilizar el paciente dentro de lo posible, y entonces trasladarlo al centro de salud más cercano. Y de ahí, como les comenté, valorar si este amerita o no una unidad de quemados, porque no todos los pacientes van a unidad de quemados, como les decía. ¿Cuáles pacientes son candidatos o tienen requisitos para una unidad de quemados? Quemaduras en áreas especiales, que son, por ejemplo, la cara y el área genital, se consideran áreas especiales. Entonces, pacientes que tengan una quemadura de más de un 15, un 20%, que sean de segundo grado, y pacientes que tengan entre un 5 y un 10% de quemaduras de tercer grado. Esos pacientes ameritan un servicio especializado en unidad de quemados. Los demás pueden ir a otro centro de salud, donde hay, por ejemplo, los servicios de cirugía, que están completamente capacitados para atender ese tipo de situaciones. Doctora, buenos días, Francis Rodríguez. Buen día. Dentro de esa pregunta que hizo Nayi, que usted le contestó, lo primero que se evalúa son los colaterales, no la quemadura en sí mismo. No es que no es la quemadura en sí mismo. Es decir, porque fue ahí en esa área, en el momento. Pero mi pregunta es otra, realmente. Pero si, para inferir la diferencia, porque usted hizo hincapié en que en base primaria se evalúa todo respiración, oxígeno en, cómo anda el oxígeno del paciente, si tuvo una conducción, un golpe, y luego está quemado, sabemos que está quemado. Entonces, la quemadura, a partir de ahí, son tres etapas, entonces. Claro. Como les dije, lo primero es, llegamos al área. Sí. Encontramos un paciente herido. Se lleva a un lugar, se separa del incendio. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si tiene alguna parte de la ropa del cuerpo que está quemada, entonces se apaga. Se cubre esa área, pero inmediatamente hay que hacer una evaluación general. Porque si el paciente, por ejemplo, no respira, o si el paciente está inconsciente, yo no voy a estar lavando la herida y el paciente inconsciente, por ejemplo. Si el paciente tiene una fractura abierta, no voy a estar buscando un apósito para cubrir esa quemadura, y no voy a... A evitar la hemofragia. Exactamente, no voy a poner un torniquete. Entonces, sí, se evalúa la quemadura. Como les dije, si hay un área con fuego, se apaga, se cubre la quemadura. Pero hay que hacer una evaluación general, porque en situaciones como esta, estamos hablando de que pueden o son pacientes, muchas veces, politraumatizados, por lo mismo que les decía de los escombros. Entonces, sí, se quemó, pero está inconsciente porque se dio un golpe en la cabeza. No me voy a detener solamente en la quemadura. Entonces, en el momento inicial, se debe hacer una evaluación del ABC. Vías aéreas, la respiración, la circulación, etcétera. Y en el área de la quemadura, cubrirla, lavarla, canalizarlo. O sea, eso se debe hacer en el área, en el mismo lugar, para que el paciente, entonces, ya... Deshidratarse. Exactamente. La pregunta en sí, existe, porque ya San Cristóbal, nadie piensa en los bomberos, pero lo piensa cuando sucede esto. Y eso es normal en el país. Ya están hablando de reforzar los bomberos, porque se entiende que aquí la incidencia de incendios es muy... Muy alta. No, no, que no es tan alta para la zona urbana, porque no se queman los concretos. Pero los bomberos, y en el de San Francisco de Macorís, que sabemos que tienen un background importante, el 911 de San Francisco de Macorís siempre lo hizo los bomberos, y han salvado muchas vidas. El tema es, existe en San Francisco de Macorís, infraestructura clínica capacitada para atender casos de quemaduras, de quemados, porque ese ha sido el tema. Que se pueda entender que aquí se le puede dar todo lo que necesita. Unidades de quemados. Unidades de quemados. Bueno, en San Francisco tenemos un hospital que es de tercer nivel. Entonces, sí pueden atenderse quemaduras de primer y segundo grado, incluso segundo grado superficial y hasta profundo. Ahora bien, las de tercer grado sí ameritan servicios especializados en unidades de quemado. Entonces, que si necesitamos más unidades de quemado, sí, puede ser. O sea, también debemos pensar en la posibilidad, por ejemplo, del traslado. Aquí los traslados son un poco incómodos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, no es, yo diría, no es tener una unidad de quemado en cada ciudad, pero sí en puntos claves. Ya que, por ejemplo, al trasladar un paciente que amerite ser trasladado con condiciones, por ejemplo, de severidad, entonces el traslado es incómodo. Si tenemos en áreas específicas que están más cerca, pues entonces sería más fácil. Pero quemaduras de primer nivel, segundo nivel, pueden ser manejadas en centros de salud de segundo nivel. O incluso las quemaduras superficiales en UNAPS, ¿de acuerdo? No como en estos pacientes de gran escala. Sí, la unidad de atención primaria. Entonces, pero no como en estos pacientes, que como le dije, muchas veces son politraumatizados, pero sí quemaduras pequeñas pueden manejarse en ese centro. Doctora, lo que usted ha planteado implica que los que llegan primero al lugar de los incidentes deben tener un conocimiento, digamos, adecuado sobre eso, porque lo que usted está planteando es prácticamente para un experto. Entonces, hay entre los socorristas, los bomberos, los que llegan, los que van a dar asistencia, ¿hay ese nivel de conocimiento? Sí, porque como les decía, estamos pensando solamente en quemaduras, pero estos pacientes no solamente están quemados. Entonces, el manejo de estos pacientes es multidisciplinario, y esa evaluación, la evaluación inicial del ABC, se capacita a los rescatistas, por ejemplo, los médicos, los que trabajan en el 911, etc. Perfecto. Normalmente, en el 911, no siempre anda un médico general, que es el que se encarga, imagino, de hacer el diagnóstico general del paciente. Doctora, no sé si, porque no estuve en la parte inicial de la entrevista, si le preguntaron sobre la cantidad de unidades de quemado que tenemos en la República Dominicana. Sí. Sí, actualmente hay dos unidades de quemado. La de Santo Domingo, que actualmente está la original, que era en la ciudad sanitaria del Luis Eduardo Aibar, esa está todavía, y entonces, se está trabajando en el Ney Arias. Y la unidad pediátrica está en Santiago. En Santo Domingo, en el Robería, hay una sala para quemados, pero la unidad como tal está en Santiago. Ahora bien, no es solo el hecho de, por ejemplo, como les decía, de tener muchas unidades de quemado. También debemos trabajar la parte de la prevención, porque como comentábamos, las quemaduras son frecuentes en nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de esas, de los incendios pequeños, grandes, pueden ser prevenidos. O sea, en esos lugares donde hay un riesgo elevado, hay protocolos de incendio. Entonces, esos protocolos deben revisarse, deben mantenerse actualizados, debe haber una supervisión que diga. O sea, cuando vemos incendios de esta magnitud, siempre hay, por ejemplo, un detrás, un trasfondo de que, no que la válvula estaba floja, no que comenzaron a hacer, a construir, sin, por ejemplo, revisar. Esos son detalles que pueden prevenirse, llevando los protocolos. Por ejemplo, donde hay mayor riesgo, existen protocolos. A menor riesgo, en la casa, también debemos tener cuidados. Eso es importante. A mí me gustaría que antes de que terminara la entrevista, usted nos diera algunos tips. Pues, ya sacándola del contexto del tema que usted vino a tratar, que eran incendios a gran escala, pero algunos tips con relación a los incidentes o accidentes del hogar donde la gente se quema, que sale huyendo y se llena de patas, de dientes, o se echa cachorro. Sí, sí. Primero es auxilio. O se tiran agua. Se tiran agua. Se tiran agua. La quemada arde. El agua ayuda un chisme, me imagino, ¿verdad? Sí, claro, claro. Usted acaba de decir al principio que hay una evaporación de la piel cuando hay una quemada. Entonces, esos tips, ¿qué hace rápidamente en lo que llega al médico o en lo que se llega o se lleva a la persona afectada, a un facultad, a un especialista? Lo primero que tenemos que no hacer es no untarle nada, no untarle pasta, no ponerle salsa, no ponerle papa guayada, nada. Porque, oye, cebolla, eso lo escuchó hoy. Nada. Lo sazona, lo sazona. Porque la piel es una barrera. La piel nos separa del medio ambiente, nos mantiene libres, por ejemplo, de microorganismos, evita la evaporación, ayuda con la regulación de la temperatura. Entonces, cuando la piel se quema, esa protección se va. Entonces, hay un mayor riesgo de infección. Entonces, por favor, no le unten nada. Cuando son quemaduras pequeñas, echarle agua, mucha agua, para que de esta forma bajemos ese calor que tiene esa piel. ¿Agua fría? Agua fría. Ok. Agua de la llave. Exacto. Entonces, también debe cubrirse el área. Y si, por ejemplo, es un área extensa, si es con fuego, no quitar la ropa. Porque muchas veces la ropa se pega cuando está quemada y cuando la llevamos, llevamos la piel. Entonces, cubrir esa quemadura. Y llevarlo al centro de salud más cercano, donde ahí se van a tomar las medidas. Ahora bien, en la casa, como usted decía. Yo estuve viendo una entrevista del doctor Eddie Bruno, que es el director de la unidad de quemados de Santo Domingo. Y él decía eso. O sea, es cierto que se necesitan más unidades de quemado, pero también trabajemos en la prevención. Por ejemplo, en la casa. No tengamos tanques de gas dentro de la casa. Revisemos y demosle mantenimiento a las mangueras. Donde hay niños pequeños, cuidado con los fósforos, que casi no se usaban. Ahora ya la luz se va. O sea, tenemos vela. Cuidado con los niños. Bueno, ¿qué más? Los toma corriente, cubrirlo, etcétera. No, hay que aceptar en la realidad que están. Le cae una chispa de, si está en la cocina, se te hace una bola de agua. Una ampolla. Una ampolla. Hay que quitársela, hay que dejarla. ¿Cómo se maneja esa parte? Cuando hay ampollas, hay dos corrientes. Pero en la casa no la quiten, porque esa ampolla, la piel está intacta y entonces la mantiene protegida. ¿De acuerdo? Ya más adelante se cubre. Por ejemplo, si la ampolla se rompe y se bota el agua, se puede secar un poco y cubrir. Porque es muy importante cubrirla, porque esa piel que está expuesta se puede infectar. Y más cuando le untan toda esa cosa que ya dijimos. Doctora, en la semana pasada vimos al diputado Sócrates Pérez someter un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, en la cual él proponía la creación de un banco de pieles y tejidos. ¿Qué tan importante sería la creación de este banco para las personas quemadas? Mira, es de suma importancia tener un banco de piel, porque, como decimos, es muy frecuente las quemaduras. No solamente pensando en situaciones grandes, sino en quemaduras cotidianas. Niños que se queman grandes extensiones de la piel. Entonces, como les comentaba de la función de barrera de la piel, cuando se colocan injertos de piel, cuando se colocan capas de piel, estamos disminuyendo esa área donde está desnuda, donde está libre de protección. Entonces, la recuperación con la colocación de injertos de piel, tenemos una recuperación más rápida, que eso se traduce en días menos ingresado. Y tenemos también una disminución de las complicaciones, como les decía, el shock hipovolémico, las mismas infecciones. Y también tenemos una disminución de las secuelas. Por ejemplo, cicatrices hipertróficas, queloides. Y en áreas, por ejemplo, como las articulaciones con tracturas, que más adelante van a llevar a ese paciente a la necesidad de fisioterapia en rehabilitación. Y no solamente eso, que yéndonos a la parte física y estética como tal, sabemos que esos pacientes con quemaduras tienen secuelas psicológicas. Cuando utilizamos injertos, la cicatriz evoluciona mejor y las complicaciones son mucho menos. Entonces, sí es muy importante que se evalúe. Y una última pregunta. Dentro de los quemados de San Cristóbal, hay personas con quemadura de tercer grado. Cuando se habla de tercer grado, ¿de qué se trata específicamente? Las quemaduras de tercer grado son aquellas que afectan toda la profundidad de la piel. Toda. No solamente lo que vemos, sino que afecta epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, o sea, la grasa e incluso pudiera llegar hasta músculo. Y esta piel que está quemada a un tercer nivel no se recupera sola. Esos pacientes requieren injertos de piel para que la recuperación sea más rápida. Entonces, sería muy importante en ese sentido también educar a la población, por ejemplo, para donación, porque se utilizan piel de cerdo y piel de tilapia, pero la piel humana, la piel de cadáveres, es el mejor injerto. Bien. Bueno, gracias a la doctora Marivic Ortiz por esta interesantísima entrevista sobre un tema que es un tema de siempre, porque las quemaduras pueden ocurrir en cualquier momento. Gracias, muchas gracias doctora. Gracias a ustedes.